¡Hola! Soy Jaime. Y yo soy Aria. ¡Y somos los Exploradores de las Escrituras! Bueno, exploradores, nos estamos acercando al final de las aventuras en el Antiguo Testamento. Espero que lo hayan disfrutado. ¿Cuáles son algunas de sus partes preferidas del Antiguo Testamento? Me gusta la historia de Moisés. ¿La división del Mar Rojo? Sí, y él sosteniendo la serpiente al pueblo para que pudieran mirar y ser sanados. ¿Qué hay de ti, Aria? Me gustó aprender sobre los Salmos y también la historia de David y Goliat. Esas son algunas grandes historias con grandes enseñanzas detrás de ellas. Pero ahora es tiempo de terminar el libro, y el libro de Malaquías es una gran manera de hacerlo. El libro de Malaquías es un libro pequeño, pero contiene muchas profecías y enseñanzas importantes. Cuando Jesucristo visitó a los Nefitas, citó mucho a Isaías. ¿Pero saben a quién más citó? ¿A Malaquías? Así es. Jesús estuvo entre los Nefitas por un corto tiempo, y sin embargo, él pasó una buena cantidad de tiempo compartiendo estas enseñanzas. Algunas palabras de Malaquías se enseñaron incluso en las palabras que el ángel Moroni enseñó a José Smith. Antes de hablar sobre sus enseñanzas, hay algo importante que deben recordar acerca del Antiguo Testamento. Es una colección de enseñanzas de muchas personas tras miles de años. Hay algunas ideas que se enseñan frecuentemente en el Antiguo Testamento, pero no se puede hablar de otras cosas más de una o dos veces. La cantidad de tiempo dedicado a enseñar algo en el Antiguo Testamento, no es siempre una señal de lo importante que es. Algunas de las ideas en Malaquías, por ejemplo, no aparecen mucho en otras partes de la Biblia, pero siguen siendo enseñanzas muy importantes. Malaquías enseñó sobre los últimos días. Enseñó que el profeta Elías iba a aparecer en el templo. El espíritu de Elías vendría y guiaría a muchas personas a hacer la obra de historia familiar para que sus obras se pudieran cumplir en los templos para los que han muerto. También enseñó sobre el diezmo. Poco se habla sobre el diezmo en el Antiguo Testamento, pero lo que se dice en Malaquías es poderoso. ¿Recuerdan lo que es el diezmo? Sí, es cuando devolvemos parte de lo que ganamos al Señor. Así es, el 10% de nuestro ingreso. Malaquías enseña de las bendiciones que vienen al pagar un diezmo completo. Él enseñó que si lo hacemos, las ventanas de los cielos se abrirán y Él derramará bendiciones sobre nosotros. ¿Entonces el dinero caerá del cielo? Las bendiciones vienen en muchas formas. Pueden ser espirituales, físicas, emocionales y a veces pueden ser financiar. Dios sabe nuestras necesidades y cuando pagamos el diezmo somos bendecidos. Pues hay más de lo que Malaquías nos enseña, pero no tenemos tiempo para hablar de todo. Esperamos que hayas tenido un gran año estudiando el Antiguo Testamento. Nos ha encantado enseñarles y sentir el Espíritu con ustedes. Esperamos que disfruten el Nuevo Testamento también. Esperamos que vuelvan cuando quieran visitar de nuevo el Antiguo Testamento.